Funciona mejor con mecánica integral Chelo Racing. Es Andy 1401. Bueno, durante la comisión legislativa de hace unos días atrás, cuando salió la última resolución que habilitaba el aumento del transporte público de pasajeros en forma mensual, bueno, hubo un gran debate en la comisión legislativa y se decidió seguir este debate en la comisión de servicio de tránsito y transporte, la cual presido y donde corresponde. Ya desde la comisión habíamos decidido hacer con otros bloques, hacer una presentación al intendente pidiendo la alumnación de la resolución 500, la cual habilitaba a la empresa al aumento del boleto allá por el mes de abril, a referéndum de la audiencia pública, o sea, audiencia pública fue después de la decisión del aumento del boleto, incumplementando algunos artículos del contrato de transporte público. Luego se sucedieron algunas resoluciones, los cuales ya habilitaban al aumento, y ya no en forma bimestral, sino en forma mensual, automática, con los números del IPC del mes de septiembre. Había unas cosas que eran desprolijas, incumplían los procedimientos administrativos del municipio, incluso los que establece la carta orgánica. Hoy hay una tarifa que no sabemos de dónde salen los números. Pasajeros. Creemos que hay que anular la resolución 500, y a partir de ahí, ver, y con los números de la empresa, porque realmente la empresa no ha presentado la estructura de costos de estos tres últimos aumentos. Entonces, con los números de la empresa, a ver cuál es el valor del boleto. Hay una realidad, hoy sabemos que el transporte público de pasajeros está sufriendo una crisis a nivel nacional, esto pasa a través de la decisión del gobierno nacional de quitar el aporte del fondo compensador de las provincias, que es el subsidio de Nación, el famoso subsidio de Nación. Bueno, hoy no lo reciben las provincias, ahora no lo va a recibir Cava tampoco. Eso dispara la ecuación que debe sostener el transporte, y sabemos que no podemos tener un transporte de 100 pesos. No alcanza con que el precio del boleto sea conforme a la ganancia que tenga el empresario. Por supuesto que el empresario quiere ganar, y es un empresario y para eso está, para eso pone su empresa. Pero el Ejecutivo tiene que garantizar que todos los vecinos podamos llegar a nuestro trabajo, podamos cuidar nuestra salud yendo al hospital, los chicos puedan ir a las escuelas, podamos tener una vida social, una vida cultural, pudiendo transitar con la ciudad de forma accesible. No digo gratuita, pero accesible de acuerdo a los sueldos de un trabajador, a lo que recibe cada uno como jubilado o jubilada. Eso me parece que, si ese es el objetivo, y el Ejecutivo viene para ofrecer una forma de garantizar todo esto, estamos de acuerdo. Trabajar en conjunto, hacer un esfuerzo conjunto, ver qué posibilidades hay, de los planes que hay anteriores, qué es lo que podemos nosotros tomar de positivo. Si hablaron de rondines, si hablaron de reestructurar los recorridos de la ciudad, si hablaron de mejorar la calidad del servicio. Bueno, todo eso creo que tenemos que tenerlo en cuenta para la próxima reunión y que no se diluya. Y lo último que quería decir es que nosotros como vecinos vamos a resistir este aumento. O sea, más allá de todo lo que hablamos, vamos a resistir este aumento porque más allá de la situación en la que estamos viviendo en este país, todos, las empresas, los vecinos, etcétera, nosotros tenemos un boleto en Bariloche que no concuerda con los salarios de los trabajadores y que creo que desde los vecinos esa es la variable que nosotros tenemos que tomar en cuenta.